Música Música Como joven, ahora el alcalde ha desaparecido del municipio Están buscando a los regiones, están buscando a los funcionarios, ahora están movidos. Esa es la vergüenza, pues. Este es el alcalde incapaz. Se lo digo acá, a la empresa de Ciepapa. Ese tipo de autoridad tenemos acá. Incompetente, incapaz. Que no quiere dialogar con su pueblo, que no quiere dialogar con su gente. Entonces, no vamos a movernos hasta que le encuentren al alcalde. Compañera, compañera, pulante. No, compañero, quiero una comisión que la puerta falsa está quedando por allá, por el señor Mamá. Una comisión que se vaya por ahí, no vaya a salir por esa puerta falsa. Es la vergüenza. Porque todos los obreros de construcción civil le buscan para pedir un puesto de trabajo. Siempre, nunca da la cara, señor alcalde. Y lo digo destacar, es un alcalde incapaz, incompetente, que no sirve para nada. Por eso es manejado por funcionarios. Funcionarios, está manejado y manipulado por los funcionarios que tiene acá. Con sueldo de 10 mil, de 15 mil soles, 20 soles que gana un funcionario. Prácticamente dice, estamos declarando en austeridad el municipio. Y los obreros de construcción civil están con 1.200. Y ahora, para el siguiente mes, van a bajar a 900 soles. Y eso no lo vamos a permitir jamás. ¿Qué es eso? No está dentro, ¿por qué no van a entrar? Por eso es el favor, ven, te estamos tratando de hacer que... Por eso, ya viene, pero por eso... ¡No lo sabes! 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 ¡Es el nombre del pueblo! ¡Tienes que dar todo! Bueno, señores, nuevamente ratifico, enfrentamiento, no hay enfrentamiento. Este es un enfrentamiento, porque está, para la gente, pero está viniendo acá. Quizás, no puedo decir enfrentamiento. Enfrentamiento es el pueblo, de los sectores, organizaciones que viven dentro de la organización. Que a veces buscamos un motivo para hacer, de repente, un motivo, la cual nosotros queremos enfrentar pueblo con personas. Personas con pueblo, no es enfrentamiento. ¿Qué es eso entonces? Es un... amigos que están viniendo a hacernos notar, a hacernos despertar, decir, Señor, esto queremos hacer sugerencias. Estamos escuchando las sugerencias de hoy día. He escuchado. Muy bien, usted me pregunta a los maranureños. Levanten los maranureños que están trabajando. Claro, hay en charlatino también, pues. Pero... ¿Cuál es el charlatino? A ver, señaleme... ¿Por qué tienes que hablar? No te pregunta a ti, pues. Entonces, náblese. Oye, no seas faltoso. ¿Qué pasa? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si trabajas, cálmate. Si trabajas, cálmate. Nos vemos a los amigos de Chichima, Uchumayo, a todos los sectores de Santa María. Desconocemos porque son hijos natos de acá de Maranura. Hijos que... Quizás al compañero señaleme, ¿no es de Maranura? Dígame. Sí, 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 es de Maranura. Sí, es de Maranura. Es un hijo que vive en Cusco. Es una oportunidad. El compañero no es Maranura. El compañero no es Maranura. Acá el ingeniero... Y ahora, ahora, esa señorita, esa señorita, esa señorita, esa reaccionista, jovenita, ¿de dónde es? 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 Con el ingeniero de alegría. De una vez pasemos a dialogar. Acá hay que en Santa Teresa. No lo conozco, nos conozco acá. Nosotros abenocimos. Si la campaña se ha llevado de favores. ¿De una vez pasemos a dialogar? ¿De dónde es? ¿Su supervisor? ¿Su supervisor? ¿De dónde? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Va a venir acá la señorita, venga, ven. La señorita de Maranura. La señorita de Maranura. La señorita de Maranura. Claro. Pero los funcionarios, ¿dónde están Maranureños? ¿Dónde están funcionarios Maranureños? Funcionarios Maranureños. Demuestre. A la hija de Collana no lo ha votado malamente a una abogada. Y ahora en jefe personal, ¿cómo tiene un abogado? ¿Por qué no lo tiene usted ahora como jefe personal? De repente a la Maranureña. Ahora quiero decir. Con profesión. Si queremos sacar a un funcionario, tiene que haber un motivo. Hay motivos, señor. Con documentos. Con documentos. Si ha malversado. Motivos hay. Motivos con fundamento. Direccionamiento. Al motivo tenemos. Motivos. Señores, yo quisiera decirle prensa. Al de defensa civil. Al de defensa civil, ¿cómo lo ha sacado? En vez de que lo premie. En vez de que lo premie, este señor lo ha sacado. Este mal funcionario. Bueno, compañeros. Este mal funcionario lo ha sacado. Vamos a estar tibrizando las cosas acá. Quiero decirles con las mochilas escolares. Han dicho que hemos malversado fondos. La palabra malversación de fondos. Quiero aclararles para no alargar mucho. No se ha tocado ni un sol del municipio. Y que nos digan que han tocado un sol. Ahí sí podemos decir. El otro caso que han dicho direccionamiento de un puente peatonal. Y eso, señores. Ese puente peatonal, la infraestructura no estaba adecuada. Uno era eso. Y el otro no podía hacer mantenimiento, un requerimiento sobre ese caso. ¿Eso no está dentro? ¿Por qué no van a entrar? Por eso, por favor. Estamos tratando de hacer que comer. Por eso. Está bien, pero por eso. No, 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 no ¡Gracias!